Es un generalazo Tengo un cuate a todo dar, para mí es un gran cuatacho Él se llama José Blas, pero yo le llamo Bacho Tengo un cuate a todo dar, para mí es un gran cuatacho Él se llama José Blas, pero yo le llamo Bacho Es un generalazo, es un generalazo Es un gallo de espolón Que se aviente en el corral No es un gallo correlón, es un gallo muy formal Es un gallo de espolón Que se aviente en el corral No es un gallo correlón, es un gallo muy formal Es un generalazo, es un generalazo Comenzó soldado raso y llegó hasta general Y se va marcando el paso porque es un buen militar Comenzó soldado raso y llegó hasta general Y se va marcando el paso porque es un buen militar Es un generalazo, es un generalo Es un generalazo, es un generalo ¡Ey! 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 ¡Muevelo negro! ¡Ey! 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 ¡ ¡Es un generalazo! ¡Es un generalón! ¡Es un generalazo! ¡Es un generalón! ¡Es un generalazo! ¡Es un generalón!